vídeo presentado por Getarcade Creator Team muy buenas chavales bienvenidos ya tenemos la renacida de la diosa artemisa vale vamos a reclamar las piezas y vamos a empezar a hacer la review el análisis de la renacida porque os aseguro que viene tóxica no lo siguiente parece ser que tenzen se ha empeñado en que no juguemos artemisa porque si antes era baneada ahora lo va a ser más es increíble la toxicidad máxima y extrema a la que han llevado a artemisa es de auténtica locura pero vamos a analizar todo vamos a ver los bonificadores de las piezas vamos a ver el bonificador del pabellón y vamos a ver un poco qué es lo que ha cambiado en artemisa porque han cambiado un montón de cosas chavales abajo tenéis el botón para suscribiros la campanita para activar las notificaciones gracias listado de mí hemos querido amigos gracias por el apoyo poneros cómodos que empezamos bueno muchachos nos vamos al taller de mu le vamos a preguntar al bueno de mu y aquí tenemos las seis piezas de las que se compone la armadura renacida la parte del cuello que va a dar un 5 por ciento de robo de vida el cetro que nos va a dar 200 puntos de ataque cósmico que es la pieza más cara de sacar un pantallazo para poderlo compartir chavales ok esto daría 200 puntos de ataque cósmico la hombrera daría 500 puntos de salud el brazal daría un 5% de cureta curación mil puntos de salud y 40 puntos de velocidad que la van a venir rico lino rico lino rico lino vamos a ver el bonificador del pabellón antes de meternos de lleno con las piezas de la renacida y bueno vamos a coger esta pieza de aquí vamos para allá y aquí lo tenemos chavales también voy a proceder a hacer otro pantallazo y aportaría 20 puntos de perforeta de perforación de daño cósmico y 51 tacos de velocidad la verdad es que es una auténtica locura lo que el bonificador que aporta esta renacida chavales es increíble pero bueno vamos a ver a la renacida y la habilidad renacida sería la cuarta habilidad para ello nos vamos a ir al modo de duelo sagrado que desde ahí os lo voy a poder enseñar un poquito mejor vale aquí vamos aquí y va a haber cambios o mejoras en el modo caza en el modo brillo en la privación divina lo que es el rebobinar y el ataque básico vale en este caso nosotros si activamos el modo brillo lo que vamos a obtener va a ser inmediatamente nada más activar el modo brillo vas a resistir cinco golpes o sea tienes el efecto que tiene cuando pegas con el centro con la habilidad de caza vale va a resistir cinco golpes es como si le pusiésemos el escudo de sion sapu vale y luego cuando está el modo brillo activado cuando hacemos ataques básicos va a infligir daño cósmico aparte del objetivo a la unidad que está por delante y por detrás en velocidad vale esta habilidad ya han dicho en las notas de la actualización de que está bugeado que próximamente lo van a corregir y lo van a reparar vale pero no estaría funcionando pero esto va a funcionar vale que sepáis que ahora el modo brillo va a pegar a la unidad de adelante y de atrás aparte de pegar la unidad objetivo por lo cual el modo brillo se vuelve todavía más agresivo y más tóxico podemos equiparla con un cosmo como elfo de sangre para repartir todavía más esas marcas de rotura de defensa vale entonces aquí está el cambio modo brillo y el básico que pegarían a tres unidades ahora vamos a hablar del modo caza el modo caza yo creo que es el que más cambios ha tenido ha tenido cambio en que directamente nada más activar el modo caza lo que va a hacer es que por cada punto de energía que consuma el enemigo va a restar una salud a los al aliado que tenga la salud más baja va a curar un 120 por cien del ataque cósmico de artemisa vale por lo que ya vemos que también el modo caza tiene curación vale luego la habilidad astucia de luz de luna la que nosotros cuando hacíamos el modo caza es la que nos va a permitir reducir el consumo de energía de un aliado se va con se va a cancelar se va a eliminar ese pequeño de bus que nos ocasionaba después de usar la habilidad vale ya sabéis que cuando nosotros estamos en la habilidad de caza y reducimos el consumo de energía la siguiente ronda se va a aumentar en más tres y tiene una reducción de resistencia estado pues eso se ha eliminado ahora no nos va a penalizar el utilizar el modo caza sobre el aliado para reducir el consumo vale no va a penalizar y tampoco va a penalizar la resistencia a estado luego cuando nosotros pegamos con el centro después de usar el modo caza dice que va a haber un 50 por ciento de probabilidades de poner a la unidad en estado de sueño profundo y ojo es un 50 por ciento de probabilidades sin tener en cuenta la estatus vale por lo cual esto es como tirar una moneda al aire y que salga caro salga al esto es así no hay ni resistencia estado ni estatus y para que entre en estado este efecto vale y por último la habilidad de privación divina dice que ahora al utilizar la privación divina va a tener dos añadidos uno va a purificar a todos los aliados por los aliados va a purificarles por lo que va a venir bien para quitar efectos negativos y va a dispersar hasta tres efectos positivos que tenga el rival por cada unidad vale entonces ahora purifica y dispersa al enemigo sea que es ultra tóxico vamos a hacer una prueba aquí en este modo de juego de duelo sagrado para que podamos ver vamos a hacer la primera prueba con el modo brillo y vamos a hacer la segunda prueba con el modo caza vale entonces bueno pues en este caso las unidades que va a llevar son estas me da igual exactamente tampoco influyen para nada podemos llevar en vez de unos 5 una tena vale pero con esto me valdría vale ok lo primero que vamos a hacer va a ser activar el modo brillo vale por lo que yo activo el modo brillo vamos a activar la habilidad y ahora bueno pues como veis cuando yo pegue a un enemigo directamente debería pegar a la unidad delante detrás pero yo os digo que esta habilidad está bug o sea no lo tengáis en cuenta vale ok vamos a seguir haciendo básicos por lo que podéis ver la capacidad que va a tener ahora artemisa de poner efectos negativos como tengas un cosmo como el poder sangre jacinto etcétera vale ok vamos a redireccionar los ataques para ella y bueno vamos a dar doble turno a saca mismamente que me da igual vale daño cero daño cero daño cero daño cero bueno habéis visto que va proporcionando daño cero ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar la habilidad de privación divina y como veis me purifica a mí y dispersa al enemigo por lo que va a quitar efectos de estado positivo vale vamos a probar ahora en el modo caza para que veáis un poquito la diferencia vale vamos a repetir la prueba vale y lo que haríamos sería pues por ejemplo abrir el modo caza y utilizarlo sobre por ejemplo saca vale vamos a utilizarlo sobre saca como veis saca tiene la reducción de energía vamos a abrir los campos vamos a pegar ahí vamos a pegar ahí vamos a utilizar la habilidad vale y como veis no tiene ese debut y tiene ese incremento de consumo de energía para la siguiente ronda vale vamos a hacer un ataque básico ahí y bueno pues me iría pegando me iría pegando iría pegando vale o sea que ya veis un poco como no tienen aquí el enemigo consumo de energía pues no estamos viendo que esté pegando pero vamos a pegar a ver si somos capaces de meter el sueño profundo y pues como veis no me ha entrado vale no me ha entrado en esta ronda pero por ejemplo saca sí que tiene o puedo volver a utilizar habilidad sin sobre coste de energía cosa que es bastante positiva vale vamos a pegar vamos a ver si en el siguiente movimiento sí que le puedo meter en sueño profundo un poco para que lo podáis ver no sea que me salga la probabilidad todo en negativo y no les pongan sueño profundo vale vamos a volverlo a hacer y vamos a hacerlo sobre por ejemplo esta primera y como veis ahí sí que había entrado en sueño profundo bueno chavales pues habéis podido ver un poco cómo funciona artemisa la verdad es que está bastante interesante tiene unos cambios y unas mejoras muy peculiares creo que va a hacer bastante daño va a ser bastante molesta pero sobre todo creo que va a seguir siendo perma baneada hasta el fin de los días la buena de artemisa decirme vosotros qué os parece la renacida si la vais a seguir baneando no la vais a banear como la tenis armada aquí os parece en definitiva la renacida porque chavales va a venir tiempos muy oscuros abajo suscribiros campanita notificaciones gracias amigos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team